6 y 26 de la mañana y a esta hora llega Eduardo Hernández para informarnos, para que se salga de la casa con todas las noticias, sepa qué está pasando en nuestro país. Y nos vamos con la primera noticia, Eduardo, bienvenido a Callejeando, nuevas emergencias en Manizales, ¿qué ha pasado en Manizales, Eduardo? Hola Sara, un buen día para ustedes, para quienes nos ven y nos escuchan en la calle, pues las noticias no son buenas, acaban de rescatar dos cuerpos más entre los escombros, entre el lodo, de los derrumbes, en total van 18 muertos y por lo menos 7 desaparecidos, de acuerdo con el último balance oficial que se ha entregado desde allí, desde la capital de Caldas. Pero llovió muchísimo, muchísimo esta madrugada otra vez, hubo incluso tormenta eléctrica, se les alcanzó a ir la luz, así que prácticamente muchos de sus habitantes pasaron la noche en vela, hay por lo menos 350 personas que tuvieron que ser trasladadas a albergues en colegios por el riesgo que hay en sus viviendas de posibles deslizamientos y hubo dos barrios que tuvieron que evacuar en las horas de la madrugada también, porque pues revestían algún tipo de riesgo frente a lo que está ocurriendo, muchísima agua en estos momentos en la capital de Caldas, en esto va la situación allí, ya les dije, no hay colegios ni universidades hoy tampoco, porque sigue lloviendo muchísimo y todavía hay riesgos en las calles de la capital caldense. Bueno Eduardo, qué lástima, ¿cómo vamos las marchas en Venezuela? Eduardo, ayer estaba viendo antes de acostarme, pues como todas las fotos que empezaron a subir en las redes sociales y definitivamente es alarmante la situación en Venezuela. Y fueron impresionantes esas movilizaciones, muchísima gente, los pronósticos más pesimistas hablaban de 3 millones de personas, y le digo pesimistas porque fueron los balances que entregó el oficialismo en Venezuela, es decir, el gobierno, que obviamente pues le conviene mostrar cifras no tan onerosas, pero en todo caso sí fueron millones y millones los venezolanos que salieron a marchar, pretendían una vez más llegar hasta el centro de Caracas y como siempre fueron reprimidos por la Guardia Nacional. Para quienes están en televisión podemos ver algunas de las imágenes de la impresionante movilización, eran cuadras y cuadras, ríos de gente, muchas de ellas con camisetas blancas, rechazando por supuesto al gobierno de Nicolás Maduro, pero también reclamando prontas elecciones, porque como usted bien sabe, eso es lo que están pidiendo allí, que haya elecciones porque la oposición está convencida de que en las urnas perdería Nicolás Maduro. Y se ha conocido, hay una imagen que le está dando la vuelta al mundo, que le recuerda a uno la revolución estudiantil de China, por allá en 1989, porque en medio de esta manifestación una señora de edad, con su pelo canoso, decidió parársele al frente de una tanqueta. Así es, esa imagen le dio la vuelta al mundo. Quienes están en televisión la pueden ver, la tenemos en estos momentos, una mujer muy valiente que decidió parársele al frente de la tanqueta, al punto que la hizo retroceder. Finalmente a esta mujer se la llevaron dos miembros de la Guardia Venezolana en una moto y esta es la hora en la cual no se sabe absolutamente nada de la señora, no se sabe qué pasó, si la mantuvieron detenida, si no, pero en todo caso es un gesto que le está dando la vuelta al mundo y que por supuesto retrata lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay un trino del presidente Santos esta mañana que dice que hace seis años le advirtió al presidente Hugo Chávez en su momento que la revolución bolivariana iba a fracasar. El gobierno colombiano poco a poco endureciendo su posición con relación a lo que está ocurriendo en el vecino país. Recordemos que la canciller en las últimas horas tuvo la oportunidad de hablar con el secretario general de Naciones Unidas para expresarle esa preocupación que tiene el gobierno de Colombia por el hecho de que se hubieran armado personas civiles en las manifestaciones. A propósito, una mujer de 23 años, una joven, se llama Paola Ramírez, murió en el estado Táchira aparentemente, de acuerdo con, según dicen testigos, a manos de estas personas civiles que fueron armadas por el presidente Maduro. Mejor dicho, todos con Venezuela, mejor dicho, Morgan, oremos por todos los venezolanos. Claro que sí, un abrazo muy especial para ellos. Un abono de loquillo ahora para orar por ellos. Y venga, también hubo una foto que estuvo rondando en las redes sociales de Capriles cuando se les olían las lagrimitas, llorando, pidiendo que todos se unieran, que se fortalecieran todos. Incluso también a Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, se ve como le estaban lanzando gases, porque además allá la gente tiene que salir a marchar con esas máscaras antigases. Muchísima gente se ve marchando con esas, incluso con chalecos antibalas. Los periodistas utilizan chalecos antibalas para protegerse un poco. Ayer salió del aire un canal colombiano que estaba retratando todo lo que estaba ocurriendo allí y el gobierno de Venezuela lo sacó del aire. Oiga, y hablando de gases lacrimógenos, en la marcha de la Plaza de Bolívar también hubo como un atentado contra los discapacitados. Sí, pues sí, y hay una polémica tremenda en Bogotá a propósito de lo que ocurrió porque hubo una movilización de discapacitados que estaban protestando porque aparentemente les están quitando algunos de los subsidios de transporte y estaban pacíficamente en la Plaza de Bolívar protestando. Había personas en condición de discapacidad de todo tipo, personas ciegas, personas que tal vez no contaban con todos sus miembros. Y de un momento a otro sale un gas lacrimógeno de parte de policías del ESMAD que en esos momentos estaban acompañando la movilización. Inicialmente se había informado por parte de la Alcaldía de Bogotá que había sido un hecho accidental hasta que apareció otro video, un video que ya vamos a ver en segundos para quienes nos acompañan en televisión. Y en ese video se ve como integrantes del ESMAD de manera intencional desarman uno de estos gases y efectivamente lo lanzan. Inicialmente la denuncia la lanzó también el concejal Holman Morris, quien por supuesto rechazó lo que ocurrió y después ya tuvo que salir el alcalde de Bogotá y tuvo que salir el general Júber Penilla, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, a ofrecer excusas por lo que había ocurrido y ya se ordenó además una investigación. Esta mañana va a haber un pronunciamiento de la personería distrital que ya le ha hecho un llamado a la Procuraduría para que investigue qué fue lo que ocurrió, porque esto podría tener eventuales sanciones para el uniformado, para el miembro del ESMAD que incurrió en ese hecho. Ah, pero es que no es para mí, o sea, ¿qué peligro puede representar un discapacitado? Por Dios. Sí, era una marcha absolutamente inofensiva. Y además había niños también. Y había niños y todo. Exacto, hubo niños y niños además en condición de discapacidad, personas ciegas que no podían establecer exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. Finalmente, prácticamente la plaza tuvo que ser evacuada por cuenta de esa emergencia que se presentó por ese gas lacrimonio que fue lanzado por el ESMAD. Más tarde vengo, más tarde les cuento otras tres de la calle. Les hablaremos de fútbol, ¿no? Sí, señor. Hubo Champions League, jugaron equipos colombianos en la Copa Libertadores, volvió a ganar el América, el clásico Vallecaucano. Oiga, Eduardito. Hubo clásico en el Pascual. Usted me hace un favor, usted que es un periodista tan reconocido y tan importante, se encuentra cada rato con periodistas. Me hace un favor y me saluda a dos periodistas colombianos cuyos nombres, no los vamos a decir para no boletearlos al aire, pero me saluda a esos periodistas que dijeron que Falcao ya era un exfutbolista y al otro que le dijo que era un jugador de cristal. Me lo saluda, ¿no? No, el Vanilla. Me lo saluda, me lo saluda, ¿no? Claro, pero esta es la hora de pasar facturas. Ave María. Seguramente hay una sonrisita interna de la dame de Falcao García. Adiós. Porque está teniendo unas extraordinarias actuaciones, marcó gol con el Monaco, un golazo. Ya más adelante, si quiere, querido Pirata, les contamos más adelante de qué se trata.